El plástico, mascarillas, guantes de látex y envases de vidrios fueron los cuatro desechos sólidos que más se encontraron en las playas del Océano Pacífico durante la Semana Santa, según una encuesta virtual realizada por jóvenes ambientalistas a 1.389 personas que visitaron los destinos de sol y playa en esa temporada. Se destacó que los desechos eran sobre plásticos, estos entre bolsas, vasos y platos. Esto nos permite ver de qué manera el plástico sigue en aumento y es visible en la contaminación de estos lugares, sobre todo en estas temporadas. Y también es necesario destacar que dado el contexto en que nos encontramos del coronavirus, ahora se hace presente también estas mascarillas y guantes que son las herramientas necesarias para poder protegernos de esta pandemia. El ambientalista Raomir Manzanares expresa que es preocupante que las costas de las playas y ríos continúen presentando residuos sólidos y que es necesario implementar políticas de concientización en el manejo de los residuos. Nos preocupa enormemente que no haya una unidad de nación para atacar los problemas. Nosotros tuvimos en el 2018, reformado en el 2017, el decreto del estudio de impacto ambiental del 18 para acá, quien ha apagado toda esta crisis que vive el país, es el medio ambiente y los recursos naturales. Según un informe de un equipo investigativo del que forma parte jóvenes ambientalistas, durante la semana mayor se generaron 3.079 toneladas de residuos sólidos en las playas, correspondiendo el 55% a plástico, 38% mascarillas y guantes de látex, 3% al vidrio, 3% a cartón y 1%. Anduriña Ortiz, Voz TV.